No ha habido más, sólo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso, es decir, no nos han dado información suficiente, por ejemplo, qué pasó con el piloto, qué hicieron con el piloto, quién era y desde luego que saben de dónde salió el avión y queremos saber más sobre la negociación. Si fue un acuerdo o, como llegó a declarar el abogado del señor Zambada, de que lo habían detenido, entonces, ¿saben bien todo esto? Vamos a esperar. Presidente, ¿habría algún indicio de que se violó la soberanía? Sobre todo entendiendo que a partir de los atentados de 2001 en Estados Unidos, pues no puede llegar ninguna aeronave que no sepan, que no tengan ningún indicio de quién viene y bajo qué términos. Hay que ver si fue un acuerdo y quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por su voluntad esto. No, no. ¿Es que no me intervino alguna agencia extranjera? De lo que estamos nosotros absolutamente seguros es que no intervino el gobierno de México.